La chica que te gustaba Ni siquiera te miró La chica que te conocí Era la reina del lugar Estabas con tus amigas No parabas de bailar Qué lindo que te mueves Qué lindo que te vestís Mamita con esos ojos Si me miras me derretís Toda la noche mirándote Toda la noche siguiéndote Qué temas con las mujeres Todas las lindas son crueles Toda la noche mirándote Toda la noche siguiéndote Qué temas con las mujeres Palma, palma, palma que hacen La chica que te gustaba La chica que te gustaba La chica que te gustaba Te juro que me enamoré Te juro que no sé qué hacer Ay, qué temas con las mujeres Todas las lindas son crueles No seas mala conmigo No seas así Mírame, 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 mírame a mí Toda la noche mirándote Toda la noche mirándote Toda la noche siguiéndote Qué temas con las mujeres Todas las lindas son crueles Toda la noche mirándote Toda la noche siguiéndote Qué temas con las mujeres Todas las lindas son crueles No seas mala conmigo, no seas así Mírame, 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 mírame a mí Toda la noche mirándote, toda la noche siguiéndote Que temas con las mujeres, todas las lindas son frueles Toda la noche mirándote, toda la noche siguiéndote Que temas con las mujeres, todas las lindas son frueles Palma, 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 ¿qué haces? Todas las lindas son frueles Palma, 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 palma Palma, 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 palma Palma, 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 palma